Mi nombre es Andrés Bugarte, soy ex alumno de la Universidad del Pacífico y uno de los socios de Printlab Digital. Desde que estábamos en la universidad con Andrés buscamos un poco siempre hacer algo en conjunto en el fondo, hacer un negocio, hacer algo y a través de los años que íbamos estudiando fotografía nos dimos cuenta que había una falencia muy grande en este tema de imprimir arte, de imprimir tu trabajo de una forma profesional. Más que un sueño fue un ideal, en conjunto con Matías, de tener cierta independencia, de trabajar a nuestro ritmo, con nuestro estilo y que se aterrizó de una forma bien práctica. Nació el proyecto de Printlab Digital que partió súper chiquitito y hoy en día ya estamos consolidados dentro del mercado en el fondo de las artes. Es un mercado muy dinámico que va generando nuevos elementos y nuevas soluciones y nosotros tenemos que estar siempre a la cabeza. Empecé a investigar y encontré que la Universidad del Pacífico era la mejor opción que tenía como para desarrollar esta vocación que tenía yo, en el fondo de mostrarle a otras personas la visión que yo tenía del mundo. Tenía diseño, diseño vestuario, publicidad, comunicaciones, relaciones públicas y entre todas esas carreras se hacen proyectos que uno puede ver constantemente en los patios internos de la Universidad. Entonces, desde el minuto en que uno entra, ve formas, colores y te van llevando a abrir tu cabeza y ver las cosas de otra forma. Siempre nos inculcaron de que había que emprender. Con la mayoría de los profesores teníamos una relación súper cercana, como digo, de experiencias, de vida y que eso te aporta mucho en el fondo al crecimiento profesional. Es una universidad muy dinámica y muy flexible y que está proponiendo cosas nuevas. Nos abrieron un poco la mente y decir, oye, esto se puede hacer, aprovechen esa oportunidad y agradecer. ¡Gracias!